Y matemos esta curiosidad que sentimos Olvidémonos de ser amigos Que yo quiero todo contigo Así que ven y solo bésame de nuevo Que quiero tener tu cuerpo en todo placer Quiero ver como te mueves, mami, escuchar tu grito De verdad que contigo todo esto es bendito Vamos a hacerlo una vez más Quiero tocarte y matar curiosidad Quiero demostrarte todo esto que yo siento De verdad que tu cuerpo me tiene muy envuelto Móntate en mi silla Y disfruta de muchas maravillas Tú sabes que eres tan perfecta Por eso la historia es correcta Ella no es de este planeta Con ese cuerpazo mamita quiero tenerte todita completa Te juro que quiero romperla Hagámosla en cámara lenta ¿Dónde está ahora mismo? Quiero arracarte ese giro Ese culo yo lo registro Dime si eres modelo pa' firmártelo Ya mismo todo quedó en el pasado Te juro que te había olvidado Pero si te toliste quedé enamorado Con esos ojitos me tienes volado Baby, me tienes volado Dime si quieres viajar Te puedo llevar Esto te iba a encantar Me llamas siempre a la hora de follar La curiosidad la tenemos que matar Ponte encima que te vas a transportar Yo te lo meto, me te la quieres cantar Y ese cabrón así se va a secar Está mordido porque no puedes matar Me lanza la mala pero siempre le va mal Lo que hice por hobby Ahora me da pa' cenar Y tú baby, ahora me escribes Porque mi carro se quiere montar Y matemos esta curiosidad que sentimos Olvidémonos de ser amigos Que todo lo quiero contigo Tú dime si paramos o lo hacemos Pero rico nos comemos y nos vemos Así que olvídalo a él Y tócate toda Bebé, campeona Quiero tenerte de nuevo en mi cama Tú, mi primera dama Y matemos la curiosidad que sentimos Olvidémonos de ser amigos Que yo quiero todo contigo Tú, tu amiga y hacemos el trigo Quiero verte otra vez Sin que haya un testigo Ya, 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 ya Brando, el león Yo fiel Y te va a decir Para cantar Y me va a decir Y me va a decir Gracias por ver el video.